qué es lo que es lo que es mi gente estamos por aquí para darle un recap de los yankees en el día de ayer fue un doble jerez como lo dije en el vídeo anterior los yankees ganaron ese doble de el primer juego de ese doble jerez lo pichó clark smith donde se fue cinco innings una carrera en contra de él y cinco bases por bola clark smith estaba un poquito rápido en el día de ayer y se notaba cinco bases por bola así por así si siete ponche pero se veía la mecánica está un poquito quizás ansiosos la palabra indicada para llamarlo como ese como se veía ayer pero fue un audio muy bueno por él solamente permitiendo una sola carrera ferguson hamilton y homes cerraron el juego los próximos cuatro innings después de ahí donde solamente permitieron dos y dos bases por bola y cuatro conches en combinación de los tres y es un abrir muy bueno especialmente es el homes como se empezó dando dando un doble entre ramón y organo y ya todo el mundo tenía el corazón en la mano ya el último inning el ampalla se pasó con un extra caipa para florear el sol está demasiado adentro fue a favor de nosotros pero verdad es verdad y le trataba demasiado adentro y bajito para ser llamado un extra so gracias a la playa no dio eso ahí y no me alivio un poquito porque como estaba pichando ustedes saben que lo que a un verdugo se fue de 3 todos cabrera de un hurrón regresando para atrás donde impulsó dos carreras que la fue la que dio la seguridad de ese juego soto y bob y los dos se fueron de 4-0 y los favor pino ha sido tan favorable pero se está adaptando a la posición es un espacio diferente donde la gente el bateador necesita otra mentalidad donde va todo necesita ver picheo para que los otros que vienen a través tengan la visión de lo que tiene picheo en el momento son muy bien hoy en que ganaron ese primer juego bien por ello y y nada es hubiera mucha jugada bonita mucho esto por terraza en cabrera volver para atrás de excelente y tres días sentado todo el mundo está ya pensando lo peor los yankees nunca dan esa seguridad y esa desconfianza que ya tenemos en ello por él no decir la cosa como desde el principio lo malo diagnóstico de los médicos esto el mundo estaba un poquito ya tú sabes cuestionando qué pasaba con cabrera bien por ello ganamos el primer juego en el segundo juego los yankees pusieron a novato potty con la cual no le fue muy mal tiró un juegazo buenísimo donde pichó 6 y ni 6 y una carrera anotada solamente le cometieron y 4 ponche no esperaban o canto y ni de realmente esperaban o qué y fuera que quizá training máximo y después afuera pero no dio mucho y ni ni eso es muy bueno para los yankees ahora mismo en este momento especialmente para que no sobre giren eso bupen santana mario nacho training una carrera anotada dos ponches entre los dos es mario nacho tiene un un y a rey sobre los nueve y es muy preocupante después de tener una temporada muy buena en el 2022 las dos últimas temporadas para mario nacho no ha sido muy buena con la cual veo que van a mandarlo de nuevo para triple a porque algo está está pasando que no está conectando eso veamos qué pasa pop y se fue de 421 una vía soto un hermoso en mi docente fila y donde impulsó tres carreras un buen juego verdugo de 3-2 de nuevo igual que en el primer juego eso fue muy bueno pues verdugo está calentándose me gustaría verlo más de lit off porque en esa posición ya tiene más bastante de experiencia y puede hacerte a mejor la mesa que que pop y pop y está caliente si lo entiendo la velocidad de lo ayuda mucho pero no como que vamos a pedir mucha velocidad con verdugo o vamos a pedir mucho en el bateo porque verdugo ha tenido más bateo de lit off que muchos lo que están en el rostro de los yankees o quizá más de todos veamos qué pasa si realmente se deciden porque no es que le está afectando a bopi pero si veamos qué ha cambiado un poco porque se sabe que la mentalidad de ser el primero es muy diferente a ser el sexto solo veamos qué pasa ahí a ron george torres se está poniendo un poquito preocupante en el sentido de que a ron george en lo que vamos de la temporada ha tenido 54 tú no se abate nada 11 y se ha ponchado 13 veces y tiene un bar in average de 204 cada vez que él ha tocado con un combateado con un corredor en la base no le ha ido muy bien y es un poco preocupante porque ya van unos cuantos juegos que debería estar un poquito más caliente pero le pasó el año que pasó y terminó con mucho horror no sabíamos qué pasa así si se mejora la y vector de lo mismo 60 y tú no aparte apenas 12 y 14 ponche y bateando en los mendoza en la que 200 eso esperemos que se caliente torres ahora cambió a ese esto bate que vimos que su leque volvió de nuevo y eso lo está ayudando mucho solo veamos que podamos esperar si se hace un poquito más y ya ese contacto de poder de impulsar regresa esa mentalidad del delirio se le va y obtenemos un leve estar mejor el juego de hoy es a la 1 y 40 mi gente ya casi mente a empezar a la hora que estoy grabando esto y que le digo nos vemos en la próxima del en like del en share y nos vemos